En Valledupar, la IPS 911, asistencia médica domiciliaria, lanza el programa Tu Médico Amigo. Acá les contamos de qué trata. Bueno, mira, principalmente la IPS 911, asistencia médica domiciliaria, nace con el fin de rescatar la salud en Colombia. Pues queremos hacer ese llamado de urgencia para nuestros usuarios, saber de que ellos tienen una entidad con la que cuentan, para brindarles una atención médica digna. En estos momentos nosotros estamos prestando el servicio del programa Tu Médico Amigo, es un programa basado en atención primaria en salud. Con esta atención va a ser también, como lo mencioné, una atención digna de calidad, una atención que va a estar sin restricciones y obviamente brindándole a las personas un buen manejo de su vida. También vamos a estar prohibiendo las enfermedades y mejorando la calidad, que es lo que más queremos nosotros. Pues en estos servicios se van a estar prestando por medio de un médico y una enfermera o el binomio perfecto para compartir y atender a las personas que necesitan del área de salud. Las personas para que puedan inscribirse a este programa necesitan estar afiliados a un EPS. Nosotros nos cercioramos de que esté activo. Deben de tener su documentación vigente, ya sea cédula, registro civil, dependiendo la edad que tenga la persona, debe de estar actualizado el dicho documento. Después se realiza el contrato de inscripción, ahí van a estar los números adecuados a los cuales se puede contactar, ya sea medio de correo, número telefónico, ya sea fijo o también puede ser vía WhatsApp, mensajería que nuestros usuarios van a estar pidiendo todas las, o van a estar preguntando todas las inquietudes que necesitan. Vamos a estar nosotros para estarles respondiendo. Esta atención pues la queremos hacer para que los usuarios se sientan conformes de que sí puedan tener un servicio de salud digno, de calidad, que no encuentren restricciones en ellos, de que sepa de que hay un médico y una enfermera que van a estar con ustedes previniendo y conociendo todos los determinantes de salud, ya que se van a estar evaluando su entorno, el familiar, la laboral y demás. Como lo dije, pues tu médico amigo va a estar para prevenir aquellos riesgos y mantener una calidad de vida digno para nuestros usuarios.